8-8-8-4-4 Ahora sí, saludos Hola Hola, ¿cómo le va? Divina ¡Ah! ¡Qué buena onda! Pero que no se ponga celoso, Juan, que es súper estrella ¿Estamos tomando en la hora del almuerzo? ¡No, mi amor, no! Yo no me... Para nada No me pongo Para nada, recién me recupero de la de anoche ¡Ah, bueno! Para, para, para Tranquilicente tú un segundo Porque me parece que Graciela es una de mis nenas Este, Graciela, ¿cómo me repongo de lo de anoche? Y no, digo que me repongo de que anoche tuve unos brindis Y estoy reponiendo menos Puedo darle de corrido No, 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 no No, vamos por parte, vamos despacio Por parte, por parte Graciela, pará Y, a ver, ¿te repones, pero mañana seguís de joda? Claro, lo que parece es que mañana va a seguir de joda Porque te vas a ir a la fiesta del casino Y si mañana voy, claro, yo mañana sí Y supongo que me llamarás porque me gané alguno de todos los premios que estás dando Te ganaste la puerta Te ganaste la entrada para ir mañana a la fiesta de Forever Dance en el City Center Ay, Juancito, decí que tengo una silla cerca que ya me senté porque me caigo de la emoción No, pará, y sentate a descansar las gambas porque mañana hay que bailar mucho Cuidado con la cadera, querido, la cadera Cuidado con la cadera Escuchá, pará ¿Con quién vas a ir? Con alguna amiga tan descocada como yo Ah, muy bien ¿Vos sos viuda, soltera, divorciada? Viuda, viuda, viuda De tus nenas, de la parte de las viudas Sí, pará y escuchá Buena actitud Porque ya que sos de la amada de las viudas Algún fichín en la tragamoneda podemos hacer Sí, sí, voy con esa intención Claro, pará y escuchá Antes de tomar Y enganchar algo, conocer Sí, mira, uno está abierto a todo, querido, a todo Bueno, mañana a perfumarse y todo ese tipo de cosas Sí, sí, me pongo el Mary Stewart Mira qué El talco poliana y salgo a la ruta Muy bien Y a darle, a dejar la estela de poliana Claro Claro Supamente fácil Estas son nuestras televidentes Estas son las televidentes que nosotros queremos Las que están así, siempre Para adelante No, yo tuve el número uno, Juan Tuve el número uno Escuchá, pará ¿Qué le buscamos al pretendiente? Plata ¡Bien! ¡Muy bien! Pero está bien Graciela, a ver Entre nosotros Una a esta altura Vos me imagino ya no está para andar poniendo la chata El papagayo No Primero revisación médica Primero pasó por una revisación médica Y luego Libreta sanitaria Sí, sí Libreta sanitaria Tal cual Hay una ginectografía con ese Nosotros acá tenemos libre al vikingo y a Pablo Son muy chicos Son muy chicos No tengo la onda de gracielis al pano No, no, no Busco un señor Un señor Muy bien Muy bien Bueno, mañana entonces Que se relajen los chicos Que se relajen los chicos Que se relajense Si, el vikingo Sí o Pablo Se ponen nerviosos y empiezan a tartamudear Ah, me parecía Un día voy a pasar por el canal Ahí a verlo Bueno Voy a sorprender Pará, vos nos estás viendo? Siempre Ah, pero ahora ¿Nos estás viendo? Sí, sí, sí Dios mío El día que pase Voy a ir Te lo juro que voy a ir Y se van a caer de De culo De espalda Eso, eso De culo Pero anda La señal de la cruz a la iglesia Vos Todo el tiempo Ahí está Bueno, Graciela Gracias Voy a ir, voy a ir Sí, no me desafié Que voy a ir Dale Escuchá Gracias por la buena onda Bueno, mi amor Escuchá Mañana Sí A partir de las 12 O si querés parir una sola vez Te vas un ratito antes de la fiesta En atención al cliente del casino Están tus 12 entradas Bueno, mi amor Dale Gracias Un beso Los adoro, chicos Un beso Gracias, disfrutalo Ya, gracias Mirá Ahí se va, Graciela Con Poliana Se perfuma Es Poliana Almery Stewart Le mandó Me está mirando junto Sí Son mis nenas Son mis nenas Son mis nenas Me lo siento un lagrimón Son mis nenas que son fieles Fieles a mí Tengo otra Graciela muy fiesta Que debe estar mirando ahora Eh, chicos ¿Cómo no le ofrecieron al señor Ángel Granato A la señora Graciela? Porque está apestado Imaginate que la señora está para adelante Y Granato Se sigue entornudando No, pero Granato ya está Ya recibimos algunos mensajes Unos llamados que se recuperó Granato está comprometido Pero bueno Nos pareció que por ahí Sería una pareja Con la señora Graciela Lo llamé recién en la pausa Granato y no me atendió No sé si se dieron cuenta No sé si en el piso Tienen tanta atención Como tenemos acá desde el móvil Susano nos sigue mandando material Podemos pedir un jugo también Y seguro que nos va a mandar No sé si ustedes están tan bien atendidos Chicos Está movido el estudio hoy No, no, yo Sigue llegando cosas Yo pedí en junio Acá siguen llegando panelistas Sigue llegando panelistas Yo pedí en junio un vaso de agua ¿Y no te lo llevaron? Ni los vasos allá No Qué barro Y siguen llegando panelistas Hay alguna falla en la producción ahí Me parece que Centoriki está medio descuidado Bueno, Belén Escuchá Te saludamos, gracias Nos vemos en colectividades Bueno, gracias a ustedes chicos Espero que les haya gustado la compañía Desde el Monumento Nacional A la bandera Un día realmente hermoso Muchísimo sol Así que dejar la invitación abierta Para toda la gente A partir de las 9 y media de la noche Fuegos artificiales Una fiesta que promete mucho Dale Alta fiesta Un besito, gracias Belu Alto móvil también Pero Bueno, llegó el reemplazo Le tocaba a él Llegó el casabía Pero a mí me dijeron ayer Gracias, mi querido Pero hoy a la mañana me llamaron No, la pauta se cayó Así que Gracias ¡Andate! Nuevo panelista de deportes Pero recién para el lunes Vamos a decirlo ¿Quiénes ganaron? Los nombres de los ganadores Para la fiesta de Forever Dance Graciela Bueno, que hablamos Mirta Incio Mirta Incio Mónica Vimódica Héctor Suárez Horacio Laurich Laurich Y Uy, qué letra Y Aurora Laponte Aurora Laponte Vikingo, vení Los que nombramos Se van mañana Tiene una letra Que Dios mío Los que nombramos Se van mañana Con el DNI Al City Center Ahí está Agradecer a Andrés Petersen Sí, que atendió los llamadores Y yo te hago anotar algo Egua El auto está en la puerta Esperándote Para que arranque Y te empiece a desnudar Bajando del auto ¿Por qué? Hoy no, hoy no va Ah, sí, tenés razón Vos hace un programa Le llaman Motor Su Y existe también Uno que se llamaba Compromiso No, ese no Tiene tantos programas Tanto que se llamaba Bueno Ya me cambio Ya me cambio Bueno, yo Nos vamos Buen fin de semana